¿Qué es la propuesta de la Cámara? La política que hagan de los acuerdos de esta Cámara los cumplirán o no los cumplirán. Y nosotros no estamos de acuerdo en eso, no estamos absolutamente en contra. Nosotros creemos que lo fundamental, lo que ustedes tienen que hacer el Gobierno es cumplir con los acuerdos de esta Cámara.